¿Qué promovería una ley de punto final para los juicios por violación a los derechos humanos que involucren a militares? De todas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué fundamento? Lo que pasa es que no tendría los votos en el Parlamento, lo más probable. Sí, no, pero como presidente... ¿Por qué fundamento? Con el fundamento del Estado de Derecho, de mirar hacia adelante. Hoy día no se respetan los derechos de las personas que están encarceladas en Punta Peuco. Acaba de morir un suboficial mayor de carabineros, don Gustavo Muñoz, que murió engrillado a su cama. ¿Eso es justicia? Eso es venganza. ¿Qué le daría a la niega? Eso es venganza. Una persona que tiene 75 años, cáncer terminal, le pide tres veces a la presidenta que lo indulte, sabiendo que se va a morir. No lo indultan. Eso es venganza. ¿Por qué un preso de Punta Peuco no puede tener derechos, beneficios carcelarios como los tiene cualquier chileno? No lo indultan. Eso es venganza.